estamos frente a marina piccola con vía cruz de este lado y nos vamos a ver un chapuzón, ahi vamos Capri te amo y bueno ya nos encontramos en el puerto de Napoli, ya conseguimos nuestro ticket el costo del billete es entre 17 y 25 euros según la temporada, el cual lo pueden adquirir en el puerto o en línea y llegamos a Capri nos da la emoción que podemos sentir, sin palabras Capri, es una isla italiana situada en la bahía de Nápoles, frente a la península de Sorrento, es un lugar único en el mundo Capri siempre se ha asociado con el turismo glamuroso y de élite, principalmente por su fortuna al turismo de cruceros y excursiones de un día la isla se divide en dos grandes ciudades, Capri y Anacapri Capri es el centro de la ciudad, donde encontrarás hoteles de lujo, bares, restaurantes y tiendas de moda terrazas panorámicas, desde la que tendrás vistas magníficas del puerto o del mar a comparación de Anacapri, que es una ciudad donde encontrarás casi lo mismo, pero un poco más calmada y más económica pero las vistas panorámicas son aún más bellas, ya que se encuentran en lo alto de la isla El transporte es algo caótico, te puedes movilizar en funicular a un precio muy económico si te diriges a Capri al llegar si no, encontrarás taxis o buses isla del bus es de un buen precio, pero con poca capacidad de pasajeros y de poca frecuencia de recorridos el taxi es muy bueno, pero un poco caro bueno, como les dije, llegamos a la isla y el transporte público, bueno, el transporte en general no es tan... tan perfecto como otras ciudades, a poco otras islas optamos por tomar el taxi, que más o menos cuesta entre 25 y 30 euros lo bueno es que tienes una super vista y es muy bonito pero el precio es un poquito elevado, pero bueno y llegamos al hotel y lo mejor es esta vista se los recomiendo a mil, se los dejaré en la descripción ese es el segundo Airbnb hotel que estaremos visitando y si hay algún inconveniente se los dejaremos a ver buenos días señores, y ahora nos encontramos el segundo día en Capri estamos en la zona de Anacapri acabamos de tomar desayuno, estuvo muy bueno y ahora nos dirigimos al Monte Solaro ya conseguimos nuestros tickets ida 9 euros y de vuelta, 2 euros ahí está Luchita lo primero que tenemos que decir la vista es increíble monte Solaro monte Solaro le estamos llegando subir a la cima del monte Solaro es la forma ideal de admirar el panorama más hermoso de Capri y contemplar todo el golfo de Nápoles y la costa de Amalfi la cumbre de 589 metros sobre el nivel del mar encontrarás un bar y un restaurante desde donde podrás admirar todo el panorama estos son los símbolos de Capri los Faraglioni son tres picos rocosos es una formación rocosa costera y oceánica erosionada por las olas según la leyenda recogida en la odisea los Faraglionis eran los macizos que lanzó Polifemo el nombre deriva de la palabra griega Faros que significa Faros en castellano en la antigüedad de hecho era costumbre encender fuego en las montañas y rocas cercanas a la costa para señalar su presencia a los naufragios que les parece si nos trasladamos a los Faraglionis en 3, 2, 1 en 1 y ahora estamos acá y ahora estamos acá en el Paraglionis 3 monte en el sol 3 horas antes es una experiencia muy bonita creo que el precio está bien 12 euros y de vuelta te puedes quedar todo el tiempo que tú quieras arriba inclusive tienes para comer y beber algo las vistas son magníficas creo que son una de las vistas más bonitas tienes las vistas a toda la isla y ahora estamos bajando super bueno recomendado es un más en esta isla Buongiorno 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 bueno llegamos al bus felizmente y bueno tenemos la famosa limonada la hemos pedido con naranja es en Midici tiene una bella terraza y está justo enfrente de donde salen los barcos ya me pedí una cervecita porque el sol está bravo Buongiorno Buongiorno le voy a contar que hemos reservado un botecito para gozar la bella ciudad de Capri creo que la mejor forma es un poquito costoso pero hay todo precio y nosotros hemos hecho este tour compartiendo con unas personas espero que les guste el recorrido empieza en el puerto de Marina grande visitaremos las grutas, el arco natural, la vía Krupp y aquí al frente tenemos a Marina Pícola también para ustedes de este lado tenemos a la vía Krupp que fue una residencia por mucho tiempo de unos alemanes y después se volvió parte de la ciudad de Capri es un camino que es un más que que tienes que hacer aquí en Capri el faro de punta carena los faraglioni pasando por el famoso arco del amor y como dice nuestra guía es una leyenda muy romántica donde si pasas por debajo del arco besando a la persona que amas terminarán juntos para siempre y esto fue lo que nosotros hicimos te brindan toda la información necesaria para conocer mejor la belleza de Capri tiene una profundidad de 7 metros pero a la vez es cristalina se puede ver todo hasta abajo inclusive hacemos una parada para nadar y bucear frente a Marina Pícola o tomar una copa a bordo y disfrutar del mar se lo recomiendo se lo recomiendo esa es la combinación fantástica napoletana se usa café y agua siempre café sin agua no está bien no es una combinación de vincenio café y agua gracias nos tratamos de almorzar frente al puerto de Napoli y la verdad que es muy bueno muy rico precio comer es barato tomar algo es caro casi igual que almorzar una pizza te cuesta 9 un trago te cuesta 8 depende del lugar donde estar siempre no pero es como que come pero no tomes nada pide agua no más pero bueno igual muy rico y ahora nos dirigimos hacia la playa bueno el ticket lo puedes comprar justo al frente y te cuesta solamente 2 euros la ida la vuelta hasta un poquito más y saliendo del funiculares tenemos esta hermosa vista de capri que les parece y llegamos a la plaza de capri como pueden ver es bien chiquita pero es muy bonita y seguimos para allá vamos a pasar por la vía del club hasta llegar a la marina de piccola nos vamos hermosas tiendas marcas de lujo y como podemos ver trabajando en zapatos de cuero hecho mano lamentablemente la vía cruz está cerrada ha habido rocas caídas nos informan entonces no se podrá hacer el camino solamente lo veremos desde el mar bueno pero nos encontramos en los jardines de augusto wow esta vista de los jardines de augusto esta increíble es un mas que hay que hacer cuando estemos por acá por la isla y tenemos a los dos para clon y bueno y como pueden ver esta es la vía de cruz lamentablemente esta cerrada por estas fechas no vamos a poder bajar ese hermoso recorrido que nos llevaba hasta la playa marina de piccola pero bueno la podemos apreciar desde los jardines de augusto y será para otro momento y ahora podemos apreciar la vista hacia marina piccola no vamos a poder bajar esa pierna Llegamos a las 6 y media a Marina Piccola, que es esta parte de acá, playa privada por ahí, es realmente bien pequeña como dice su nombre, pero la vista a los Fariaglioni es perfecta. Son 8 y media, ya nos vamos porque tenemos miedo de perrar el bus, sino el taxi nos sale muy caro, pero valió la pena venir tarde porque muy aparte, ahorita les muestro la cantidad de personas que estaban yendo, la playa habrá estado llena, sería poco, pero qué bueno que vinimos a esta hora, tenemos la playa solamente para nosotros. Bueno, lamentablemente la parada de bus está sin buses y creo que ya no hay bus y no sabemos qué es lo que vamos a hacer para regresar al hotel. Bueno, no nos preocupemos, que si hay buses, Marina Piccola, Capri, hasta las 11 y 30, son las 8 y media, vamos a agarrar las 8 y 45, va bien. Y como la noche era joven, regresamos al Airbnb, por una ducha y ponernos guapos y visitar Anacape, aunque estaba casi todo cerrado. Día 3. Nuestra experiencia en la Bruta Azura. Existen dos maneras de llegar a ella, por mar o por tierra. Desde el puerto de Capri, Marina Grande, hay una gran oferta de excursiones marítimas y paseos privados, que incluyen la visita a la Bruta Azul. Pero nosotros optamos de ir por tierra. Se puede llegar en taxi desde cualquier punto de la isla y en bus desde el centro de Anacape, inclusive caminando. Y bueno, la cola yo no la veo nada larga. La cola supuestamente va hasta Pará del bus, por todas las deslateras que hemos visto. Ahorita tenemos unos 10 barcos, de dos personas cada barco, así que una media hora y esa es la gruta famosa. ¿Puedo grabar? No, 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 no. No, no, no. Cómo dejemos de irte a las deslateras que nos han cumplido. Al menos, ¿no? 14 porcavesas tienen que pagar la boleta. Perfecto. Cuando regresamos, una buena propina marinera. ¡Wow! Vale. Buenas tardes. ¿Dos? Tenemos las cabezas encima de esto, vamos a ver si pasamos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Miren ese color! Como si tuviese focos que iluminan desde abajo. Guardar el hielo verso el ingreso. El reflejo del sol que es para la acuación. El reflejo del sol cuando la acuación. Se trata de una cueva natural. De unos 25 metros de ancho y 60 de largo. Con una pequeña abertura de menos de un metro de alto. Una vez adentro podemos admirar el efecto de la luz del sol. Que pareciera iluminar el agua por debajo. De un color azul brillante. Y esto es lo que se puede ver después de los dos minutos que hemos estado en la rata. ¡Vamos! ... ... ... ¡Bravo, bravísimo! Sí, todo muy bueno. Y en realidad nos quedamos 20 minutos bajo la grota, ya que teníamos que esperar que entren y salgan los demás botes. Y éramos como 10 esperando, más los 10 que entraban, entonces podemos ir clavecible y disfrutamos muy bien la grota. Entonces es una explicación rápida, en la grota, entre el agua y la cuevita digamos, hay un metro, ¿no? Entonces el barco no sé cuánto agarrará, ¿40 centímetros? Entonces el señor cuando está sentando va remando, ¿verdad? Y si queda sentado obviamente se golpea toda la cabeza, entonces tiene que bajar y echarse. Pero para hacer eso, no puede estar con los remos abiertos, si tienes que ponerlos encima del barco. Entonces tienes que esperar el momento exacto que el agua baje, que pueda jalarse de las cadenas que están a los lados para avanzar. Y a la vez tiene que tirarse. Es impresionante, es una lógica, ¿no? Es toda una matemática. Así que... Vale la pena de una propina. Vale la pena de la propina, como les digo, nos quedamos casi 20 minutos. Y bueno, es una experiencia, ¿no? Hay que hacerlo si viene a Capri, de todas maneras. No fue lo que más me gustó, eso sí lo puedo decir. Pero muy, muy lindo. Y el agua se ve increíble. Es como si hubiese iluminación desde debajo. Y es solamente el sol. Te lo recomiendo igual. ¿Vas a saltar? ¿Vas a saltar? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Puedo? Gracias. ¡Woo! Espero que les haya gustado este video. Fue un sueño haber estado aquí. Muchas gracias por dejarme compartir esta experiencia con ustedes. Por supuesto, comimos mucha pizza y pasta. Esto fue Diego el revés. Y recuerden, la cosa es pasarla bien. Sí, con eso avísalos. Dejo. No se preocupen. Que esto aún no acaba. Bueno, señores, nos despedimos de Capri. Es una bella ciudad. Le damos los tickets. Dirección Amalfi a las 5 y media. Pero no hay una oportunidad de irnos en el 3.25. Puesto en cambiarlo, no pasa nada. Recorrimos la costa de Amalfi, pasando por Positano. Así que, nos vemos pronto. Está buenazo. Cualquier sabor que quieran probar.